¿Qué es la indemnización administrativa? Que se empezó a priorizar a partir del 2019 pueden solicitar en la unidad de víctimas, en el punto de atención a víctimas, la priorización de su caso y de su indemnización y la unidad dentro de 120 días hábiles les va a responder en qué fecha y bajo qué condiciones los van a indemnizar. Entonces recordemos mayores de 74 años, personas en situación de discapacidad o personas con una enfermedad terminal grave, ruinosa o catastrófica. Ryan, para finalizar, ¿en qué consiste la garantía de no repetición? ¿Si se cumple eso en nuestro país? La garantía de no repetición está a cargo del Estado, está a cargo de todos nosotros como sociedad y que busca dar unas condiciones mínimas, primero para el aprovechamiento del tiempo libre, segundo para unas condiciones de trabajo, de educación, de salud que impidan que no tengan estas personas que volver a las armas. Entonces las garantías de no repetición en sí son las condiciones mínimas que tiene que tener el Estado para garantizar la paz dentro del territorio. Es una obligación a cargo del Estado. Efectivamente estamos apuntando a la construcción de la paz y la construcción de la paz somos todos. Nosotros construimos paz cuando garantizamos a una persona el acceso a la educación, garantizamos paz cuando tenemos las condiciones mínimas para trabajar, para desplazarnos, para atender en materia de salud a nuestra población. Obviamente estamos trabajando en ese sentido de garantizar la paz en el territorio y dar unas garantías de no repetición. Obviamente estamos trabajando en el territorio y dar unas garantías de no repetición.